Música Alguien tuvo la maravillosa idea de hacer un canal aquí Y pues si, como pueden ver el canal aquí está Solo que se les olvidó que este canal ocupaba mantenimiento Y está lleno de arbolitos, está muy bonito Tiene muchos arbolitos Aquí viene a caer el agua de la avenida México Aquí es la zona más baja Y todas las aguas de lluvia vienen a parar aquí Y les voy a mostrar el otro extremo del canal Híjole Como pueden ver también está saturado de árboles, de basura Este canal tiene aproximadamente unos 5 años que lo hicieron Pero desde que lo hicieron Jamás se han preocupado en venir a darle una limpiada En ocasiones anteriores Cuando había tormentas Hacía presencia protección civil Agencia municipal Y a otras corporaciones Nuestros Delegados y agentes municipales Vienen Y dan la vuelta Vienen y dan la vuelta Y al último terminan haciéndose como mi perro Dan vueltas y vueltas Y terminan echándose en el mismo lugar En este caso nuestras autoridades Van a sentarse a su silla A esperar Que les llegue el tiempo De cobrar Y cobran sin hacer nada Entonces Pues Pienso yo que tener ese tipo de autoridades Es un desperdicio Es algo obsoleto Disculpen La manera de expresarme Pero es nuestra realidad Aquí en Mojonera Y hasta ahora Nadie Ha venido A dar una vuelta A ver cómo estamos Qué afectaciones tuvimos Y ese tipo de cosas Felicidades Nuestras autoridades